Se estremece, se estremece zaradera con la exclusión de promociones, ofertas y premios del supermercado Macroeconomía. Supermercado Macroeconomía es ahorro, comodidad, excelente servicio. En Macroeconomía le invitamos a participar del supermercatón. Además, además, utilice nuestra tarjeta de puntos para comprar y ganar. Y como si fuera poco, por compras superiores a 50 mil pesos, participe en el sorteo de una hermosa nevera. Estamos ubicados en la diagonal 30, número 1284, Macroeconomía, donde comprar es ganar. Y el Ministerio de Vivienda tiene bajo la lupa 10 apartamentos para quitarlos y asignarlos nuevamente porque sus propietarios aún no lo han habitado. El próximo viernes llegará al municipio de Arauca un funcionario del Ministerio de Vivienda para realizar la respectiva inspección. El Ministerio de Vivienda tiene en la lupa a 10 apartamentos de la urbanización Playitas porque aún no los han habitado. La Administración Municipal busca que le den las facultades al alcalde de Arauca. Respecto al proyecto de vivienda gratuito Las Playitas, la Administración Municipal ha venido gestionando ante el Ministerio de Vivienda las posibilidades que le den las facultades al señor alcalde para poder hacer restituciones y reubicar a familias que realmente necesiten estos apartamentos. A raíz del Ministerio de Vivienda nos informó mediante oficio al señor alcalde que los únicos que tenían la facultad para iniciar procesos de restitución y de reasignación son ellos directamente. El Ministerio de Vivienda ya inició el proceso de revocatoria a 10 familias que no están habitando en estos momentos los apartamentos. En la urbanización de Playitas del municipio de Arauca se encuentran aproximadamente 100 apartamentos que no han sido ocupados. Hay más de 100 apartamentos que están en estos momentos desocupados, unos que han sido invadidos. Se hacen los censos trimestralmente. El Gobierno Nacional ha tomado medidas respectivas a eso hace un mes hizo presencia dos funcionarios del Ministerio de Vivienda para hacer seguimiento tanto a la parte de habitabilidad y también a la problemática técnica que se ha presentado en los apartamentos, como es conocimiento de toda la comunidad que han habido problemas con las electrobombas, igualmente que hay muchas rupturas dentro de los apartamentos y todo eso se ha ido colocando en conocimiento. A raíz de eso el Gobierno Nacional inició las acciones pertinentes. La vez pasada se hizo la visita técnica, a lo cual se está pendiente que la firma de las electrobombas, Ignacio Rondón, delegue a unos funcionarios para ver qué es lo que realmente ha pasado con esas plantas, pero como tal las garantías de esas electrobombas se han perdido porque la comunidad ya ha buscado otras personas que no son actas para esos mantenimientos. La Administración Municipal lleva dos años con esta comunidad para que creen los consejos administrativos y ha sido imposible. Llevamos dos años luchando con esta comunidad que se creen los consejos administrativos y ha sido imposible porque la fiduciaria de Bogotá, que es la que lleva a cargo este proyecto, solamente le entrega los planos récord y todas las zonas comunes. Verde, es a los ocho consejos administrativos. Cuando ya hemos hecho algún trabajo y hemos avanzado, cuando ya hay una luz que se van a crear estos consejos administrativos, como por arte de magia, aparecen líderes y el proceso vuelve a retrocederse. Hasta que esta comunidad no se organice, dentro de los ocho consejos administrativos no se puedan adelantar gestiones a nivel nacional para que estas familias tengan un mejor vivir en estos apartamentos. El viernes un funcionario del Ministerio de Vivienda inspeccionará la parte técnica de la urbanización de playitas. El día de ayer fuimos informados por parte del Ministerio de Vivienda que va a hacer presencia otro funcionario para seguir verificando la parte técnica que se han presentado en la urbanización. Igualmente, el Ministerio, tengo conocimiento, que ya instauró una demanda en contra del contratista, que fue el que construyó este proyecto, debido a que se han presentado muchas falencias, como es conocimiento de toda la comunidad del sector playitas. Los propietarios de los apartamentos que quieran cambiar de pisos por sus condiciones de discapacidad deben hacer la solicitud a través del fondo de vivienda. Siempre se le informaba a la comunidad que nosotros como administración y como directora del fondo, pues siempre he estado presa a colaborarle a ese sector. Que ellos me traigan los respectivos oficios o solicitudes y con mucho gusto yo las envío directamente al Ministerio. Así hemos venido manejando este tema para dar agilidad, porque muchas familias a veces envían los oficios directamente o quejas al Ministerio y pues muchas veces no le dan respuesta. En cambio, acá se maneja un correo directamente a Administración-Ministerio y las solicitudes pues le dan un trámite de masaje. De otro lado, los delincuentes hurtaron la tubería del acueducto y alcantarillado de donde se construirá la segunda etapa de la urbanización playitas. ¡Gracias!